¿Qué es el resultado de la clasificación, la guarda y la documentación de una colección de textiles que llegó en donación al museo en el año 2017? No habría sido posible sin este fondo llevar adelante todo este trabajo que podemos observar el resultado porque el museo carece de presupuesto para este tipo de avances profesionales, técnicos en lo que tiene que ver con nuestra guarda, nuestra conservación preventiva. Entonces entiendo que estos fondos son sustantivos para América Latina, para el Uruguay en particular, que es un país que no invierte en el mantenimiento de los museos, pero no invierte en su proyección. Y eso nos restringe muchísimas veces para poder llevar adelante nuestro trabajo. Por lo tanto, recomendar que trabajemos, que sigamos trabajando con los fondos Ibermuseos porque nos permiten avances muy claros dentro de nuestras propuestas museológicas.